Buenas a todos, ¿cómo les va? Para mí la verdad que es un placer muy muy grande presentar este Más Que Curso, un programa de varios cursos sobre los 72 nombres de Dios, tema que yo hace años siempre tenía, digamos, mi idea, mi esperanza de que alguien lo tratara de manera sistemática, de hecho durante varios años yo lo presenté en clases presenciales en Barcelona y siempre me preocupaba de que no había un libro, dado que los alumnos estaban buscando un libro, un programa, un sistema y con mucho placer yo presento dentro de la escuela a nuestra amiga Rosa Gómez-Cazán, que ella se va a presentar, nos va a explicar quién es y bueno Rosa, felicidades, muchas felicidades por estar dentro de la escuela y darnos, tener el privilegio de que nos expliques tú los 72 nombres divinos, preséntate a todo el público. Buenas tardes a todos, es un honor estar en la escuela, muchas gracias por esta invitación. Bien, mi nombre es Rosa Gómez-Cazán, yo me llegué a la Cábala TRC hace unos 20 años y estaba en una terrible crisis personal donde lo estaba pasando bastante mal, tenía angustia vital, vacío existencial y bueno, estaban pasando algunas cosas bastante dificultosas, esto lo narro en el libro, en el prólogo del libro del sendero del Ticún y bueno, la Cábala para mí fue como una salvación, fue como encontré la Cábala y encontré el gozo cuando encontré la Cábala. En ese momento de mi vida, en clase yo estaba riendo a Carcajana limpia solo porque veía que alguien me explicaba de forma lógica y racional lo que yo toda mi vida había pensado y todo mi entorno me decía todo lo contrario y llegó la Cábala para decirme, no, no, tienes razón. Y ahí claro, eso supuso un refuerzo importantísimo para mi verdad interior, para mi realidad, porque claro, todo mi entorno me había estado diciendo cosas muy distintas a las que yo creía y claro, me entusiasmó la Cábala y descubrí que se me daba muy bien. Eso tiene su explicación porque en vidas pasadas sé que he sido cabalista y bueno, es un recordar. Siempre es un recordar, pero en mi caso era recordar más fácil. A partir de conocer la Cábala prácticamente casi enseguida conocí los 72 nombres de Dios y me entusiasmé con ellos y empecé a investigar, a tirar del hilo, a reunir información y eso terminó siendo un libro. Terminó siendo un libro y terminó siendo una especie de especialización dentro de la Cábala porque la Cábala es tan amplia que me gustaría tener una vida muy larga para poder leer lo que se ha escrito hasta ahora de la Cábala. Necesito como 300 o 400 años más de vida para poder cubrir toda la Cábala. Pero bueno, va a ser que la vida mortal de momento es más corta. Bueno, bueno, pero lo importante es intentar en la vida, intentar sintetizar. Sabemos que todos somos limitados, seres humanos limitados, que no podemos llegar a todo, pero por lo menos llegar a lo que podemos, a nuestro potencial. Es decir, tenemos las limitaciones todos inherentes a nuestra estructura humana, pero a partir de ahí intentar por todos los medios ver cómo ir tomando estrategias para saltarnos esos límites o percibir límites nuevos. De eso se trata también la Cábala. Con respecto al programa, al contenido del programa, porque el programa es mucho más que el curso, es decir, es mucho más extenso. Si nos puedes explicar un poco cómo está dividido, qué se ve en el primer curso, en el segundo. Bien, en el primer módulo vamos a tratar de, digamos, una serie de cosas como generales. Es decir, los ángeles son fuerzas de Dios, eso será breve. Luego, el origen de los nombres de Dios, de dónde ha salido eso. El papel de los nombres de Dios dentro de la creación, lo cual es una novedad por completo, porque no se había hablado de ello realmente hasta ahora en la Cábala. Y luego vamos a ver los nombres de Dios y la escalera de Jacob. Es decir, cómo los nombres de Dios constituyen una escalera de Jacob a través de la cual se puede despertar y elevar nuestra conciencia a través de un determinado tipo de trabajo. Y luego vamos a ver qué herramientas tenemos para realizar ese trabajo con los nombres de Dios. Entonces, veremos la meditación con los nombres. Después de ver la meditación con los nombres, vamos a ver las velas. Es decir, las velas, se realiza una vela utilizando el malajim o alfabeto secreto de los ángeles y los sellos de los ángeles. Y luego tenemos los versículos de los salmos en hebreo y cómo se cantila el nombre de Dios. Es una forma de canto muy especial porque es con una sola exhalación y, digamos, esto nos ayuda a que nos situemos en Pétar. Y luego veremos las oraciones e invocaciones. Cada uno de estos recursos se realiza de una manera y tiene una función o tiene un propósito, funciona de una manera en concreto. En realidad, si nosotros hablamos del ángel de los 72 nombres, estamos hablando de unas herramientas fundamentales para corregir esa energía que está distorsionada. Es decir, una persona que viene con un tema en especial, porque mucha gente se acerca, dado que estos ángeles operan estas fuerzas divinas, para llamarlos de manera más especial. Estas 72 fuerzas divinas operan de alguna forma ayudándonos a corregir ciertas situaciones que energéticamente están distorsionadas. Con lo cual, de alguna forma, lo importante es que aquellos que entran a este curso pueden tener herramientas útiles para cada uno de los casos. De hecho, estamos teniendo mucha gente que te viene consultando y a partir de la salida del libro, antes del curso, de situaciones especiales, enfermedades especiales, situaciones de angustia especial, ¿no? No solo pueden trabajar las calidades de Jacob, sino que si tienen un problema concreto, un problema o un tema concreto que quieran trabajar. Por ejemplo, suponte que tienes exámenes y que tienes oposiciones y tú quieres, digamos, bueno, que vaya lo mejor posible. Evidentemente, el trabajo no hay que hacerlo el día del examen, sino empezar antes. Entonces, bueno, la persona, por ejemplo, encendería una vela, en este caso ritualizada al ángel número 5, Mahasya, y este ángel iba a poner la vela, no tiene encendidas otras velas, eso ya lo veremos en el curso, y la encienda mientras se estudia. Hay que entender que el mecanismo es un mecanismo de activación de energías casi a través de fractales, ¿no? Es decir, que los arquetipos simbólicos del ritual se mueven tanto a nivel de la mente, del ruaj, como a nivel de Neshama, es decir, fuera también del, digamos, es decir, estamos moviendo energía cosmogónica y energía psíquica, al mismo tiempo, y por lo tanto lo que estamos haciendo es traer energía cosmogónica a la psíquica. Estamos como, de alguna manera, uniendo niveles del alma en el fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es bastante poderoso, ¿no? Bueno, no siempre da resultado, porque es que, bueno, hay veces que las cosas son como son, pero habitualmente las personas quedan muy contentas porque dicen, uff, ha sido mano de santo. ¿A quién va dirigido este curso? ¿A una persona? Bueno, tenemos más cosas, o sea, tendrán su ángel personal y luego ya ahí empezaremos, serán seis módulos, ahora lo veremos, y luego ya empezaremos nombre por nombre, a explicar cada nombre. ¿A quién va dirigido el curso? Lo puede hacer cualquier persona, pero tiene que tener dos cosas como muy claras. Tiene que conocer las letras hebreas, porque yo no las voy a, no me da tiempo a enseñarlas en el curso. Es decir, por lo menos la forma de las letras y distinguir la letra de la beta, ¿sí? O sea, la forma de la letra y qué letra es, ¿sí? Porque para las meditaciones, con los nombres esto es necesario. Entonces, bueno, ahí pueden, por ejemplo, hacer el curso que tú tienes de las letras o bien estudiarse el alefato, por supuesto. ¿Sí? Y estaría bien que tuvieran un mínimo fundamento de meditación, estaría bien, pero no es necesario tampoco. Sí que tú hubieran tenido alguna costumbre de tipo de meditación en alguna rama espiritual de las muchas que hay en el mundo mundial. Eso estaría bien, pero una persona que no sepa nada de Kabbalah puede hacer este curso perfectamente y no hay ningún problema. Eso sí, se tienen que haber estudiado el alefato y un poquillo de saber algo de meditación estaría bien. Para lo demás, no necesitan ningún requisito más, Mario. Perfecto, perfecto. Esto es muy importante, por lo menos el alefato hebreo y algunas nociones de meditación de otras espiritualidades, que esto va a ayudar a que la persona un poco entre más rápido, digamos, al curso. Será más fácil, será más fácil. Si tienen alguna noción va a ser más fácil. No es imprescindible, pero si tienen una noción irá mejor. ¿Qué son exactamente los 72 nombres de Dios? Son 72 fuerzas que, digamos, recogen la totalidad y para poder bajar a la materia y poder llegar para poder ayudarnos. Tienen como que diversificarse, por decirlo de alguna manera. Y son Dios. Son una parte de Dios. Es el infinito, pero el sol estaría demasiado, nos quemaría. Y estos son como los rayos del sol para que nos pueda llegar a nosotros. Y estos 72 nombres se distinguen de otros ángeles por el papel que estos nombres tienen en la creación, que es separar o limitar la finitud de la infinitud para evitar que la finitud pueda invadir la infinitud. Perfecto. Yo, la verdad, en nombre de la escuela yo te agradezco muchísimo. Me parece importantísimo este programa general. Es decir, no un curso particular, sino un curso que va teniendo diferentes niveles, que sea de cava la práctica, la gente lo que realmente necesita es cómo hacer el ticún, ponerse manos a la obra. Lo estamos viendo, a pesar de que yo siempre insisto sobre la teoría, sobre qué hay que leer, sobre todo en la maestría, que a la gente la tengo ahí siempre diciendo qué hay que leer y qué hay que estudiar. También entiendo de que el común de la gente quiera herramientas que le ayuden a la vida práctica, de manera directa. Y creo que tu curso, tu programa, viene a dar esto que es muy importante, elementos directos, una metodología de cambio, ¿no? Como de alguna forma en tu propia vida lo has pasado, tu propia transformación es el ejemplo de esto. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Rosa. La verdad, un placer muy, muy grande. No sé si quieres decir unas palabras finales. Bueno, que sepan que tendrán clases de dos horas y que van a tener seis módulos y cada módulo tendrá cuatro clases, ¿sí? O sea, que es un programa un poquito más largo de otros cursos que ofrece la escuela. Y, bueno, les animo a que transmuten su vida con los nombres de Dios. Felicidades, Rosa. La verdad, muchísimas felicidades. Como decimos en hebreo, más al top. Muchos años de vida y que tengamos mucha luz, que haya mucha luz en el mundo. Gracias por todo.